Y como veis por detrás mía, no sé si lo veis ahora, en YouTube estará, pero tengo a tres tíos de la lluvia, detrás mía gritando, lluvia, 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 y vete, vete, vete. Este día acaba de llover y no vea el frío que hace, por Dios. Encima está todo con llovido, con una niebla que no vea, y no vea. Están ya todos los bares cercanos al campo del Solía, o sea, está ya lleno de gente esto, y vamos a ver que hay más palabras. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En la presentaria o qué es? Un trocito de la gente de la lluvia que me he encontrado, los ULTRAS, yendo para acá, y os voy a enseñar el cacho. A ver, vamos, han estado 30 personas o menos, pero bueno, yo no sé.